Televisa Puebla dio a conocer que, en lo que va del año, la Comisión de Derechos Humanos en el Estado ha documentado 585 quejas contra policías municipales, sobre todo por abuso de la fuerza. Es un fenómeno preocupante ya que se ejerce violencia desproporcionada de los uniformados contra ciudadanos por faltas a veces menores. Al respecto, el doctor en psicología José Leopoldo Castro destacó la importancia que los policías tengan un acompañamiento psicológico que controle su violencia. Necesitan un acompañamiento psicológico constante, cercano, de calidad. Necesitan jornadas sanas, con horarios que les permitan descansar, que les permitan también fomentar redes de apoyo, estar con su familia y tener oportunidades también de crecimiento y de desarrollo humano. Y es que vivimos en una sociedad que ha deshumanizado la labor policiaca. Pedimos que controlen la violencia delincuencial, pero en esta tarea ellos mismos se alimentan de esa violencia y no logran dominarla ni encauzarla. Porque los estamos deshumanizando y cuando cometen un acto que también puede ser violento, les achacamos toda la responsabilidad, cuando en realidad ellos también han sido antes despersonalizados en pos de la búsqueda de una sociedad que no quiere violencia, pero la herramienta que les estamos dando es la violencia. Por ello es necesario que las autoridades atiendan la salud mental de los policías o de lo contrario, continuaremos viendo casos de abuso policial. Mientras todo esto no suceda, va a ser muy fácil que una persona que tiene... S Campד ... ... ... ... ...